Me encuentro acá en lo que es la calle que conduce de El Amatillo hacia San Zapador pero llegando acá estamos sobre la ruta militar, así es conocida esta carretera, acá en San Miguel Un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales de lo que es el Youtube, el Facebook de Jason Galvez, ahí es donde les comparto todas estas bellas imágenes de nuestro querido El Salvador, acá ya me encuentro ingresando a la Perla de Oriente, acá a San Miguel y quería compartir con todos ustedes estas imágenes para aquellos salvadoreños, migueleños que tienen tiempos de no ver su querido San Miguel, pues aquí lo estamos compartiendo acá ya es época 30, hoy es 31 de marzo del 2015 y estamos compartiendo estas imágenes acá ya en plena vacaciones de Semana Santa cuando tú vienes del lago de Honduras, puedes venir de Costa Rica, Panamá, Nicaragua El Salvador te recibe con esta bella ciudad de San Miguel y la primera impresión que cualquier turista puede recibir es el volcán Chaparrastique que es el que tenemos enfrente, acá estamos ya sobre la ruta militar y compartiéndoles de la Perla de Oriente San Miguel, un saludo nuevamente a todos aquellos amigos que ven este video que estamos presentando un San Miguel, ya hay imágenes de San Miguel actualizados en este 31 de marzo del 2015 gracias por seguirme y como siempre acá compartiendo un poquito de nuestra querida tierra El Salvador así que estas imágenes corresponden al boulevard de la ruta militar acá en San Miguel vamos a grabar lo que sea necesario para que ustedes puedan apreciar como está actualmente San Miguel pero visitándolo o entrándolo desde el lado sur estamos hablando que venimos desde el Amatillo de Honduras y quería compartir con ustedes ya anteriormente tengo un video donde estamos ingresando a San Miguel pero desde el lado de San Salvador hoy lo estamos haciendo por el lado opuesto acá ya nos integramos a lo que es el sistema de tráfico de los semáforos por eso es que nos detenemos la temperatura son ya más de 30 grados centígramos en esta época de verano también estamos en pleno verano que es una de las épocas más calurosas que hay acá y que realmente si se siente la presencia del astrozón que nos pega aunque no lo crea pero no aguanto las manos pega el calor el cristal también duplica el calor cuando se refleja y acá estamos creo yo siempre sobre la ruta digital creo que ya vamos a llegar a metro centro aquí ya llegamos prácticamente a un desvío esta gasolinera es un punto clave porque la carretera acá cuando tú vienes de San Salvador puedes ir a la unión a mano izquierda puedes agarrar el retorno y tú vas para la unión pero si quieres ir derecho siempre vas a San Salvador así que esta oportunidad puedes observar que el tráfico está bastante denso está bastante ocurrido de vehículos y puedes apreciar los diferentes centros comerciales que hay acá así que ya entre un momento vamos a darle fin a este a este reportaje donde gracias a ti cada vez son más las personas que nos siguen a través del canal de YouTube así que van a ver muchos comentarios agradables y un saludo a todos los amigos migueleños que están alrededor del mundo y que aprecian estas imágenes que les compartimos no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho o quieres que te grabe algún video o reportaje de tu pueblo con gusto lo hago mi número de contacto o teléfono de whatsapp es el 503 71 16 82 20 repitiendo 503 es el área código de país y lo que es el teléfono es el 71 16 82 20 pueden ver que allí hay venta de sandillas para llevar al camino y gracias por estar en sintonía con Jason Galvez así que ya vamos casi finalizando este video en su gran mayoría ya grabamos lo que es buena parte de San Miguel y aquí ya con Jason Galvez